Bienvenido a tu casa. Aquí no sé si recuerdo una mía mala, pero yo no me acuerdo cuál es, siempre me lo dice. Una vez me escribiste mal de mí. Y le digo, sí, sí, verdad, verdad, pero no sé qué es, ¿te acuerdas tú? No, pero yo me acuerdo que me enfadé contigo. Julián está por aquí, Julián Redondo. ¿Dónde está Julián? Por aquí, anda, tiene un corte de pedaz. No, Julián. Ahí está, míralo. Madre de Dios. Julián, bueno, bueno, bueno. Pero bueno, por Dios. Mira mucho, es el de la barba, soy yo. Yo era un hippie asturiano. Sí, el de la barba no puede ser. Intentaremos traer a toda la gente posible de esa foto. Obilla, rubia, no sé qué. Sí, todos, todos los que han estado. Me encantaría sentarme con ellos para que me den consejos de cómo lo ven ellos, cómo ve la actualidad, qué harían en ese momento, qué consejos me pueden dar.